Fundamentos del M-Learning para el aprendizaje Competencias Al finalizar el módulo, habrás desarrollado o fortalecido la siguiente competencia Aplicación de los conceptos y estrategias del M-Learning y su empleo en el proceso de enseñanza y aprendizaje ya sea como Mobile Apps o Mobile Web Temas Fundamentos y estrategias del M-Learning Fundamentos del M-Learning Mobile Learning Experiencias exitosas del M-Learning Micro-Learning aplicado al M-Learning Estrategias de aplicación Mobile Apps vs Mobile Web Sistema de evaluación Se tendrán en cuenta dos criterios Evaluación teórica, que comprende el foro formativo en 10% Auto-evaluación 1, 15% Auto-evaluación 2, 25% Evaluación práctica, con el producto académico colaborativo que puede ser de hasta tres integrantes con el 50% Para la calificación final del módulo, esta se obtendrá el 50% de la evaluación teórica y 50% de la evaluación práctica En tu contexto, aplicarías M-Learning con Mobile Web o Mobile App ¡Gracias! 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 ¡Gracias!